el primero que analizamos es el permiso de circulación recordar que no debemos confundirlo con el permiso de conducción conducción de conductor circulación de vehículos de circular este sería más o menos el dni del vehículo al igual que nuestro dni tiene un titular con su domicilio y también tiene un número de identificación que sale en la casilla e este sería el número de bastidor que es un número único que va grabado en cada vehículo en el chasis de forma que no hay dos vehículos con ese número igual otros datos interesantes serían el que aparece en la casilla a que sería el número de matrícula también tenemos en la casilla y la fecha de la primera matriculación esto es importante cuando compramos un vehículo para saber cuándo debemos pasar la primera inspección técnica este dato no nos dice exactamente la edad del vehículo nos dice cuando se empezó a utilizar por ejemplo un vehículo puede estar dos años en un garaje sin matricular y estos dos años no cuentan su edad contaría a partir de que se matricula y se comienza a utilizar en la casilla c1.2 nos aparecería el titular del vehículo que es la persona a cuyo nombre está inscrito en el registro el vehículo no tiene por qué ser obligatorio el conductor este dato es importante porque todas las multas referentes a documentación o cuando no se puede identificar al conductor irán dirigidas al titular por ejemplo si un radar pilla un vehículo con exceso de velocidad al no identificar al conductor dgt enviará una notificación al titular del vehículo para que identifique el conductor que iba en ese momento en el vehículo o bien para que él sea quien pague la multa también es interesante la casilla d4 porque nos indica el servicio al que se destina el vehículo si es para mercancías si es pasajeros mixto etcétera y Gracias.